Espero que no me bajen por esta noticia, porque la gente se pone sensible, la gente se pone te falta canto Piyuelín, pero me sobra carisma. Oiga, créalo que esto sí que me ha dolido muchísimo, me ha dolido muchísimo esta información. Lamentablemente el actor que dio vida al Green Ranger, no me vengan a decir que no es noticia por favor, primero porque es un ser humano que fallece, joven, o sea relativamente joven, y luego es las fibras más sensibles, más profundas de la niñez de uno, porque perdónenme, muy Lyman y muy Givan y todo, pero los Power Rangers eran los Power Rangers, como decíamos nosotros los Power Rangers, así decíamos nosotros en la escuelita, los Power Rangers. Tommy, el legendario Green Ranger, que luego era el White Ranger, lamentablemente murió mis queridos amigos, quiero traerles esta información, que además de nostalgia, viene con una carga muy fuerte por lo que ocurrió y por qué de su muerte. Jason David Frank, recordado como el Power Ranger verde, falleció. El actor le daba vida al recordado Power Ranger verde, falleció el día domingo y esto es lo que se sabe sobre el tema. El actor Jason David Frank, conocido por su papel como Tommy Oliver en la serie original de los Power Rangers, falleció este día domingo en Texas. Él fue uno de los seis superhéroes enmascarados que combinaban artes marciales con robots de combate para enfrentar una invasión alienígena, lamentablemente murió. ¿Pero de qué falleció? Ok, Tommy, déjenme poner acá porque le dan mucha vuelta al tema y dan... Aquí está, gracias. Esta tarde se confirmó a través de una triste publicación por parte del representante Jason que el deceso del actor vino acompañado con una incluso despedida. Me entristece mucho la noticia del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial más conocido por interpretar a uno de los primeros Power Rangers. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de dirigirlo para las peleas en las que compitió. Si alguien que conoces puede estar deprimido, por favor, compruébalo, porque una de las cosas que se pudo determinar fue precisamente esto, la depresión, la depresión que llevó a quitarse la vida. De esta manera, se indicó que las razones detrás del deceso de David Frank, que todavía no se esclarecen por la justicia, estarían relacionadas, mis queridos amigos, lamentablemente a la salud mental. Y aquí volvemos a un tema gravísimo. La salud mental, que no solamente toca a personas de escasos recursos económicos, la salud mental, la depresión, es una enfermedad que ataca a todo el mundo y que todos estamos expuestos en algún momento de nuestra vida. Así que, a ponerle mucho ojo a las personas que están falleciendo, que están padeciendo de este mal. Justamente había un video, que no lo voy a poner por evitar estos problemas de derechos de autor, pero él hablaba muy bonito en sus redes sociales. Él era de los que te daba consejos, mensajes y todo. Y era, no te deprimas, sigue adelante, sigue tus sueños. Y parece mentira, pero las personas que más se muestran así, son las que tal vez están sufriendo muchísimo más. Yo sé que no es tan fácil decirle a una persona que atraviesa problemas, no, tranquilo, mañana será otro día, no te preocupes, échale ganas. Pero sí, hay que mentalizarse de esa manera también. Depresión. Ese habría sido el principal motivo. La representante del actor pidió respetar la privacidad de la familia en este horrible momento y dejarlos asimilar la pérdida. A Frank le sobreviven cuatro hijos. Cuatro hijos le sobreviven al actor, que luego de su participación en los Power Rangers, se dedicó más al tema de las artes marciales, a ser entrenador, porque tuvo su época y tuvo sus apariciones. Fue una de las figuras que más apareció en estos reencuentros, reediciones de los Power Rangers. Tommy, Tommy, el recordado Green Ranger que yo recuerdo, que recuerdo, era malo. Si no mal recuerdo, Rita Repulsa es la que lo crea. Me está regresando la imagen, porque yo veía eso. Y él era malo, y luego se hace bueno, y es una cosa muy bonita. Aparece también en la película. Era fanático yo de los Power Rangers. Para que vean que yo me vi hasta la película sin subtítulos, al puro inglés, por la pura gana de ver la película, porque llegó en VHS y el señor dice, sí, pero la tenemos sin subtítulos. ¡No importa! Pero mi querido joven, ¿usted sabe inglés? ¡No lo sé! ¡No sé inglés! Pero no va a entender la película. ¡No me importa! Solo quiero ver a los Power Rangers. En la película de los Power Rangers. Solo eso, señor. Tenga mi dinero y alquíleme, SBH. Y me vi la película. Me la vi la película, sin entender papa de lo que decían, pero el puro gusto de ver a los Power Rangers en esta película. Así era la fanática de la linda película. Luego ya la vi con los subtítulos y todo, y era cuánto van con los animales y todo eso. Lamentamos el fallecimiento de Tommy. Sinceramente, me regresó a esa bonita época de la muchachada, que en la escuelita cada quien buscaba ser Power Rangers. Pasen su tumba y a ponerle mucho ojo al tema de la salud mental. La salud mental, mucho ojo a eso. No solamente a personalidades, a toda persona. Todo, todo, todo ser humano pasa por eso. Y no hagan que pase desapercibido. Pónganse piernas. En vivo.